Este periodo vacacional, el operativo de seguridad que coordinó la Agencia Municipal de Puerto Escondido, a cargo del licenciado Victorino Peña, del licenciado Manuel Massa, director de Protección Civil del Estado de Oaxaca y Esteban Vázquez, delegado de Protección Civil en la costa, se realizó tanto en tierra como por aire, cubriendo toda la costa oaxaquena. Con esto, se garantiza a los visitantes una estancia segura en las principales playas de este destino turístico. Además de la vigilancia, hubo módulos médicos y una estrecha comunicación entre las diferentes instituciones como Cruz Roja, Bomberos del Estado, Protección Civil, los Servicios de Salud de Oaxaca, Policía Estatal, Policía Federal y Capitanía del Puerto, en donde se reportó un saldo blanco, dejando como precedente un trabajo satisfactorio. Con tomas de Dafne Delgado, reportó Magaly del Bosque para Canal 47.